Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que apaga el internet, ayuda en la casa hijo de puta Pero creo que había un hoyo total, creo que más o menos si se dan cuenta en la zona esta de donde está el jardín hay un lugar que no podía llegar a menos que tuviera el triple jump Y ya lo tengo, por eso yo creo que voy a ir con ello, tengo que usar el teclado, en serio tengo que usar el control, what? Estoy usando la palanca ahora, creo que usaba antes el, estaba usando antes el poderoso y bello cruceta, pero ahorita no se porque tengo que usar la palanca ahora de la nada Que raro, es que no, no se porque, bueno no se, vamos a jugar un rato, vamos a ver que pasa Bueno, este video ya no planeo grabarlo porque la serie me la spoilearon un poco Y pues ya había pensado dejar la serie de Casamare de Recorder Chronicles, pero en el episodio anterior yo creo que hablé del tema de que me estuvieron spoileando Yo creo que voy a ignorar los spoilers Mucha gente sabe por qué deja de leer los comentarios en Youtube, por lo mismo Pero por lo mismo que la gente le spoilea los juegos cada rato y por esa razón dejan de leerlos Yo la verdad si los leo en los comentarios, pero si veo un spoiler o algo no lo voy a mencionar, nada, simplemente voy a ignorarlo completamente Maldita sea, yo había llegado a la primera y ahora me tumbó este desgraciado, no pasa nada Ya ando mucho más relajado últimamente ya grabando playthroughs porque de plano pues ¿Para qué sirve enojarse? Por ejemplo aquí ya me acabo de enojar porque pues esta porquería no hizo el kai jump como debería Digo el dashesito Ahí está, mira la primera ahora sí, ahora sí, vamos por acá En este caso déjenme ver hacia dónde voy a tener que ir porque quiero ir al Quiero ir a través a la campanearia y voy a decir, bueno, a la plantería, bueno, al jardín, como se llame Esa cosa, creo que es el invernadero o algo así, no sé cómo se llame, me cago, la puta madre me caí otra vez Pero estás alargando el kai jump, ¿verdad? Puto, ya te vi, no, 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 esa vez sí, en serio, no me acuerdo exactamente cómo llegar a esa zona Aunque podría buscar el teleport y es mucho más rápido que estar haciendo toda esta wea otra vez Ahí por ejemplo no llego porque de plano es que es el problema mío del salto Y bueno, los spoilers sí me jodieron un poco Bueno, Slogra y Gabon me lo pueden haber spoileado Lo de Alucard sí me dolió también, o sea, hay cositas que sí me tocan un poquito los huevos que me habían spoileado Pero voy a tratarlo, me cago en la madre santa Pero bueno, llegué aquí al menos, ya de aquí más o menos ya puedo irme a otro lado Y sin la necesidad de estar saltando como 400 veces Me caché en la mar, déjame en paz, por favor, déjame pasar Ahí está, a mimir A mimir, perro Pero bueno, como les digo, ya estoy más relajado Ya no me tocan los cojones tantas las cosas Pero sí me tocó los cojones el momento que lo leí Porque muchos intentan ser como que en peor ¿Sabías que hay un personaje, papá? No me interesa O sea, yo no quiero saber Quiero descubrirlo por mí mismo y lo voy a terminar descubriendo Por cierto, voy a jugar Watch Dogs Legion Yo posiblemente lo haga en directos No sé a qué horas, pero como el archiduque del canal eligió Pues tengo que hacer el directo de Watch Dogs Legion ¿Por qué? Porque tengo que jugar con la viejita La verdad tengo que jugar con la putísima viejita Es que es un cabrón Me eligieron un juego que me gusta Imagínate cuando me toque un juego que no quiera jugar Eso sí me voy a poner triste Pero este juego lo tengo muchas ganas de jugarlo Le tengo unas putísimas ganas, pero sexuales a ese juego Porque, no sé, Watch Dogs Legion se ve como ese típico juego de mame Ya sé que tiene el Watch Dogs normal El 2, que el 2 sí quería jugarlo Pero nunca me hallé tiempo suficiente para jugar el 2 Pero el 1 está bien O sea, hubo downgrade y hubo un montón de mierdas Que la verdad sí se opacaron su salida O sea, sí le pegó en la madre un poco su salida al momento Porque decían que iba a ser con una calidad gráfica Que ni siquiera la Play 5 podía correr Que bueno, la Play 5 hoy en día creo que sí podría correr Pero hace días no se veía Esa burbuja gigante, no sé qué te dé, pero no me interesa Está mamadísima, no gracias Me cachen, me equivoco Debería cambiar los botones, a ver si los puedo switchear Para, o Macrofire Bueno, modificarlos con algún tipo de modificador Para, a ver, aquí está Aquí está donde les digo que pienso que haré un sitio Mira, es que, es aquí, miren Es que es aquí, yo, es que me cago en la puta madre Es que, no sé Es que a veces veo zonas Pero digo, yo ya pasé por ahí Pero es que, les digo El mapa es para perderse Y se dan cuenta El daño que me hacen los enemigos aquí no es muy grande No es muy grave el daño que me causan Posiblemente sea por esta zona Pam, parán Y este pinche rolón Que sí Ah, pero que me cago en la puta madre Con el maldito frigorífico este Mira, es que sí, sí llegamos Tengo 8500 Me dan ganas de ir a visitar las tiendas anteriores A ver si no dejé alguna compra Y que no haya hecho A ver si compro pociones O si me compro la mochila más grande Para llevar potis Porque yo creo que ya estamos en la zona Donde necesitamos pociones Mira, esto es lo que me hubiera gustado De un Castlevania Mira, lo voy a explicar Meek, por ejemplo Cuando sacó este Castlevania Yo estoy viendo todo lo que me encantaría ver En un Castlevania en este Obviamente, más cositas de RPG Me hubiera gustado, obviamente Pero, lo que metió Meek De que el castillo esté bastante alejado Con la tecnología que tenemos hoy en día Podemos hacer un juego en 2D Se puede hacer un juego en 2D Que tenga pueblos más grandes Que tenga más investigación Esos putos puebluchos Que salen a Nintendo 10 Que están bien chiquitos Que la verdad Están chiquititos O sea, no me pueden decir No hay peores que están grandes Están chiquititos La verdad Están Puta madre Están chiquititos La verdad No se antoja Investigar mucho Los pueblos Pero ya que los investiga Están bien Luego tenemos Las áreas de mapeado Que encontramos No son muy grandes Pero tiene su cosita Que la verdad Te toca un poquito Ahí como que La chorra Y como que te la medio para Pero llega un momento Donde llegas a este castillo Y es bastante grande Es lo que hubiera gustado Un castillo De Drácula Gigantesco O más Castlevania Las ¿Cómo se llaman? Las guerras estas De Bushido Vamos a decirles Bueno, no Pero son las guerras de Bushido Castlevania Castle Wars Que Imagínense que hubiera sido así Que investigaras el país O sea, el mundo O sea, llegaras a Japón Que visitaras, no sé Londres Que tengas ciertas áreas Que tengas que desbloquear Para poder llegar Hasta el castillo de Drácula Y al final llegar Al castillo de Drácula O recolectar O sea, imagínense esto Se me acaba de ocurrir Se me acaba de ocurrir Me acabo de Como el wex del meme Se imaginan Un Castlevania Castle Wars Donde tengas que viajar A locaciones Exactas del planeta Japón Que se va a hacer El último destino Porque ahí está el castillo Entre comillas Vamos a decirle Que tuvieras que viajar A Transylvania Alemania México O Estados Unidos En distintas En unas tipo dungeons Donde están las reliquias De Drácula Para recu... Tienes que cogerlas O tratar de detener Que la gente las recoja Y Julius Como Julius Tienes que defenderte No me jodas Hay un jefe aquí Por favor ¿Qué es eso? ¿Pero qué coño es eso? No más cuando abre la boca ¡Neta! ¡Neta! Joder Joder Que este Si va a estar bien cabrón No Lo peor de que hace Es que no grabé ¡Oh! Ok Ya vi Más o menos El patrón de mierda Que tiene Joder Me acaba de envenenar Me acaba de meter Poisonius Joder Jajaja Ya está ¡Culera! ¡Mamá! Hay un enemigo poderoso Enfrente de mí Manda al equipo Maravilla ¿Cuál es el equipo Maravilla? No sé qué hacer En serio No sé qué hacer Me voy a poner Me voy a quitar La de esta de la suerte Me voy a poner El anillo de El anillo de hierro Por el daño Me voy a poner La cadena No tengo algo Para el veneno No tengo nada Para el veneno Joder A ver No sé ni qué ponerme En serio Estoy en pánico No grabe Es que no guarde Conches A ver En peor Estrategia Piensa Usa tu cerebro Para eso tienes un cerebro Diosito te dio un cerebro Para que lo uses ¿No? Lo tengo nada más De adorno Esa jugada La cagué La cagué La cagué Pero bien bonito Quiero usar el El sec A ver Ya me la sé Esta ya me la sé Puto Ya me la sé Puto Ya no me la cuelas Ya no me la cuelas Cabrón Ya no me la cuelas Ok Que sigue Que sigue Que sigue No se hizo de noche Va a caer una mierda No rayo 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 Ahí sale Ok A ver Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Que va a hacer Se me está acercando demasiado Aléjate de mi Joder Es una Cerda Asquerosa De mierda Zorra Asquerosa De mierda Cambia 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 Ah No me acuerdo Como cambiar De 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 Entre las Entre las Distintas habilidades De bombeo A ver Vamos a hacer Para acá Vamos a hacer Todo lo que pueda Para acá Para que Se empiece a salir Esa mierda Del piso Pues ya Joder Es que Estoy del otro lado Ya valí pene Me voy a quitar el veneno Es que me voy a quitar el veneno Este combate Si está difícil No está tan complicado Pero es un coñazo Estar detrás de ella Como se cambiaba No me acuerdo Es que no me acuerdo A ver Voy a buscar Es que no me acuerdo Como cambia Es que Lo malo de jugar 50 juegos A la vez Es hacer el intercambio Mira aquí está Cambiar tipo auras Ok La aura Y la técnica esa Ok No cambia Ahí está Ya quedó Joder Joder Jeje No A esa no me la cuelas Puto Ah Pues eso es para el veneno Que imbécil Bueno Yo creo que tiene trampa Este juego Este jefe Yo creo Desde aquí Yo creo No sé La que ya me va a matar Joder Es que puto veneno En serio Putísimo veneno No es que Me quedé en la peor posición Estoy en la posición Del penetra melano No está difícil Simplemente te mete Muchos estados alterados Y no tienes acceso A su culo No tengo acceso A su boca Me va a matar Es que Me va a matar Es que me va a matar Es que Quedé en la peor zona Para pegarle una putiza A este jefe Quedé en la peor zona Y no me deja tocar Su cabezona Es lo que más me encabrona Es que No mira Es que estoy muy lejos No me deja pegarle Es que no me deja pegarle Terminé en el área En el área contrario Al jefe Me voy a dejar matar Porque ya no hay de otra Ahí se puede pegar Pues es el único momento Donde puedo aprovechar Pero el problema Es que ya me va a matar Me va a matar Porque estamos en una zona De desventaja Aquí por ejemplo Mira Mira que acaba de cerrarme Todo el camino Mira mira Era obvio Es que era obvio Me acaba de cerrar el camino Pero mínimo Ya sabemos por donde es Ya sabemos por donde es Pero joder Es que me pillo por sorpresa Me pillo por sorpresa El hijo puta Me pillo Oh que puerca Bueno vamos a buscar Otra área de llegada Y vamos a hacer Un punto de guarda cerca Me cago en el esqueleto Toma tu esqueleto polla Ah mira Una de las cosas Que yo pienso Que este Castleman Está muy desaprovechado Viene siendo Las auras Pero ¿Por qué les voy a decir Porque está desaprovechada? Porque como te gastan Muchos corazones Muchas veces No lo quieres usar Porque no quieres gastar Los corazones Que ya tienes Y en el momento Que realmente Los ocupas Pues no lo quieres gastar O sea No quieres desperdiciarlo en eso Es que abajo Está el punto de guardado Y no lo utilice Es que me cago En la madre santa A ver voy a ir de regreso Solo Ya me caí Con el camino largo Entonces No quiero volver a subir Me da pereza Me da pereza Y no gracias Así que vamos para acá Es que no me van a ganar Pasa ¿Verdad putas? No, no papi No, aquí no pasas No, no, no Sirve que también encuentro Un poquito más de personas Pero es para hacer largo El video de culo No perro Yo no hago videos largos Por esa razón Yo hago videos largos Porque pues salen Porque si Poderes del diablo Díganle poderes del diablo Interesante jefe Interesante jefe No tiene un patrón de edad Que es muy complejo Pero es una mierda Que te quedes del otro lado Y te jode Y si te pilla por sorpresa En algún momento Miren Cuando ocupo que se agarre No se agarra Y cuando no ocupo que se agarre Se agarra O sea, ni siquiera falla Es imposible que falle El personaje y se caiga Maldito control Es que me tengo que aprender El maldito control Se me olvida completamente Cómo jugar este jueguito No jueguen Sekiro No jueguen No jueguen Mira, Sekiro Es un juego difícil Y yo estoy jugando 14 juegos a la vez Y créanme Que no les conviene mucho Estar cambiando Intercambiando entre juegos Porque es un coñazo Órale Me quería agarrar las nalgas Pero no le jaló Stonet Me acaban de meter Stonet Y pues ya estoy medio lento Te imaginas que estás Caminando lentamente Y te meto un patín Ese, este jueguito Que te revienta la boca Pero bien bonito Órale Recordamos por la zona Más fea del castillo A la zona del diablo Penetrante del anal Lo bueno es que este calaca No tiene un doble Doble vida Como el de Final Fantasy Me cago en la madre santa Es que No sé Allí atacó dos veces O Ah, es que es un esqueleto doble ¿Verdad? Uf Qué mecánica tan interesante Un esqueleto doble Dios santo Ojalá mañana Te hablen, Mick Ya, ya, ya Tirándole mierda No, Mick Es un mierda Es un manco Por andar programando esto Realmente es porque Soy un pinche manco Yo jugando Me estoy quejando por ello ¿Me está picando algo? Creo que es un mosquino Bueno, no sé Ahorita veo Que me está Me está penetrando Me está haciendo El delicioso A ver, pero hasta para atrás Hasta para atrás Ahí está Me estoy Me estoy forrando, eh Me estoy forrando Y quiero gastarlo en putas O en algo Te imaginas Para ir comprando putas En la calle Vamos a meter Bueno, este salto Pues como que falló Falló a la distancia Como que le parió el perro A saltar Me da miedo Que mi voz No se esté grabando Me da miedo Ya pasó una vez Y no quiero que me vuelva a pasar Aquí es verdad Sí, aquí Me tengo que memorizar el mapa Es que me tengo que memorizar el mapa Bueno, tengo más recursos Ya sé cómo usar el Jerof ¿Saben por qué? Estoy batiendo un poquito más Porque el control está como que mal conectado Y me lo está detectando Nada más con la palanca Creo que no abrí El programa este De la Playstation Que uso El, digo El PC PC4 Now Creo que se llama Bueno, a lo mejor Joder 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 Joder, me Es que mira Es que estos Estos enemigos de hielo Como les encanta el pepino hielado Pero en la boca Les encanta el pepino de hielo En la boca Entre más grande el pepino Más jugoso ¿Verdad papi? Ahí está Mira Me dio una Me dio una esmeralda Es que no puedo No tengo que fallar esta vez Me acan Pero llega papi O sea ¿Qué pasa? Se acaba la energía Es que me canso papi Estoy gordo Te hacen un Targeting Te hacen un Targeting En el juego Que la verdad Te encabrona Te encabrona El targeting Te encabrona El targeting Y el 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 daño O sea La velocidad de ataque De los enemigos Es super buena Orale A mi mir Hijo de puta Aquí te tengo Tu targeting En mis bolas Todas sudorosas Y cachondas También Te voy a manosear Ese ano Que tiene Sabrosito Uy Casi llegó Tenía amigo Que siempre decía A una chica Que le iba a manosear El ano De mala manera El hijo de puta Y Nunca se nos va a olvidar Un día Es que fue buenísimo Nunca se nos va a olvidar El día Dice que se fue de viaje Con sus familiares Y el tipo Que venía al lado Se quedó dormido Porque era un viaje Como de 24 horas En autobús Se quedó dormido Y el tipo El tipo Que venía al lado Le manoseó el ano Se lo merecía El hijo de puta Se lo merecía Pero con todas las drivers Voy sacando Mi get off Thunderstrike Ahí está Vamos a reventar La cabeza Nightmare Plancho Mira que putiza Que putiza Ahora si papá Estoy preparado Para los chingazos Ahora si vengo Vengo puesto Para los chingazos Que se armen Los pichis Chingazos Perro Orale Déjese venir culero Déjese venir Tu mamá me la va a amar Tu mamá me la mama ¿Qué digo? No me la va a amar Me la vas a Me la vais a mamar No pues ahí duró Muy poquito Puto Dame más margen Chingazos A tu madre Puto Calmate Amiéntame el rayo De tu cholla Perro Es que se pone a piel De boca Para que le metas Pepino Pero el hijoputa Se te echa encima Me cago Me cago en el control En serio Me cago en el control A veces me desespera Jugar con el control Pero es que me siento Cómodo jugando Estos juegos Así con esta mierda Vamos a echar Pinche posiones Vale Paso 3 El get off Thunderstrike Ni de huevos Se me olvida Que su primer patrón De ataques De mierda Es de fuego Joder Me faltó Segundo ataque Órale Aunque sea una vez Ahí va otra vez Ahí va Ya le tengo medido Son 4 Son 4 por ataque Son 4 por ataque Sigue el ataque de fuego Este bombarda Ya le agarré Tus mierdas Puto Ahora si me vas a comer Todo lo que se llama Pepino Entre las nalgas Me agacho Para que no me pegue Su mierda De cachondeo Esa Sus pichamen Viste la macro Viste la follada Que le acabo de dar Le enseñe Quien es el que manda Ahí le enseñe Otra vez Quien manda Pero pues Con un poquito De amor Quiero otra vez Aquí viene Otra vez Aquí viene Otra vez No, no, no 2, 3 4 ¿Fueron 5? What? Bueno, es que yo creo Que está en la segunda fase O algo así Me va a matar Me va a meter una poti Me va a dar un antídoto Porque si no Me va a violar Y no quiero que me mate Esta vez Papá va a ganar Joder Se me olvidó Que era fuego ¡Órale! A mimir Pedazo de puerca Que aquí hay mucha luz El hijaperro Está mamadísima Aquí toda la luz Esta para ella Sol Imagínate Qué pedo pendejo Ella se hizo de noche Entonces el sol Era artificial Me imaginé A la planta ¿Qué quieres cabrón? Toda mamada ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué quieres güey? Aquí has venido Jardín Joder Joder Todavía no me gustó Qué forma de meterme Wickedness Qué forma de meterme Wickedness Hijo de puta ¿Qué pedo cabrón? ¿Qué pedo cabrón? Un corazón es a lo loco ¿Eh? Dime que eres de esas plantas facilitas ¿Eh? No quiero que de esas pinche plantas mamadísimas Que también le metieron como que 24 kilos de abono O sea, pinche De comer mierda Se puso así de mamadísima La puta planta Que ella Hay un ex-lore Allá arriba ¿Eh? Hay un fucking ex-lore Joder Míralo Es que míralo Míralo Es que se ven Es que me encantan Como las armaduras de esos huevos Me encantan las putas armaduras Me acaba de meter Wickedness O ya tenía Wickedness Porque tengo Ictericia A ver Poción de Pues Pues avísame Es que Mira Aquí es donde les digo que Entonces la Wickedness funciona Cuando te meten algún daño de tipo Cuchilla, ¿eh? No lo sabía eso Este puto te mete Wickedness Es que es lo que me encabrona Es que Me das un margen Puto Para Es que me están dando Cosas buenas Y no encontro un punto de guardado Joder No me hagas esto Un juego de mierda Por favor Dame un punto de guardado No seas malo Será por acá Yo digo, ¿eh? Me atemoriza, ¿eh? Me atemoriza mucho Y la gente que está adentro Me atemoriza más Necesito un punto de guardado Donde llegué El jardín El trianón El trianón El picholón El pitonón ¿Es crianón o trianón? Obviamente quiero hacer el meme Del penezón Joder Puta, ¿eh? ¿Tú ya estás muerto, amigo mío? Ay, cabrón Las carpas se mueven, ¿eh? Tengo el hacha de mierda, ¿eh? Bueno, aquí me va a servir el hacha Así que sí estoy bien Venga, el hacha aquí me sirve ¡Oh, oh, oh! ¡Turfing! ¿Otra vez? Cara, ganan las pinches ¡Turfing! Aquí con chingados ¿O qué? Tengo como cuatro de esas Es que las vendemos, güey No sabemos dónde aventar La basura de espadas Esas, ni peor Las piercing foes son buenas Mi mamá me dijo que son buenas Sí, claro Como mamá te odia Nah, chingada Es una madre, ¿no? Le petit tour The drop-knee scene El pequeño trato de la oscuridad Presentación de marionetas Duración de presentación 150 años Ni de huevos Qué pinche presentación Más larga y más mala Te apuesto que es una mierda Punto cuarto Papá y su culito Ha sido liberado Como tu reto Bueno, vamos con el Puppet Master Presentación de marionetas No se interesa Mira la presentación 150 años, ¿eh? 150 años Dura esta mierda Vamos a ver Hace mucho tiempo Los bombos generaron Unos castrosos chupapingas Que se lo pasaron ¡Futuro! 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 ¡Madre! ¡Futuro! 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 ¡Ah! Ya me morí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí es cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buen ending! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Joder! Miga, a veces te odio A veces te amo ¡Qué buen puto trabajo! ¡Qué puto! Puto trabajo de Dios Mi puta madre Me vuelvo a ver La pinche presentación ¿Es una habilidad O algo así Para poder aguantar El pequeño trato De los cuidos Bueno, el teatro De los cuidos ¡Oh, no! Amigo El poder de los monvirgen Ha incrementado El poder de Laura Ha incrementado A más 4 Es que no quieres Llegar a más 4 Porque tienes miedo Que te vayas a gastar Muchos corazones de golpe Es que aquí hay un montón De veneno Es que Venenosa polla Que tengo aquí Joder ¡Uh! A ver hasta donde llego Tengo 10.000 monedas Que tengo 10.000 monedas Y quiero gastarlas Tengo 10.000 monedas Y quiero gastarlas Y no en putas Y no en cosas La rolita está Bastante agradable Debería regresar A comprar Yo creo que La porquería esta De El que nos protege El 50% De conseguir El envenenamiento Bueno Que nos den Envenenamiento Debería ir a conseguir Oh mira Aquí está la estatua Ya tenemos Dos estatus Activadas Dos Van dos Por el poder Del rayito Mágico Ya tenemos Dos Estatuas Dos Ahora el problema Es subir Que las lacras Estas nos maten Las vas a meter Me dan ganas De grindearme Estas perras Gracias Gracias por el veneno Gratis Perra Ahora te gustan Los pepinos Oh boy Me están dando Una cantidad ¿Qué quieren hacerme? Que me envenenen Para que me distraiga Y que me quiten Toda la vida Del mundo Mira es que Es que me están Regalando las cosas Me están regalando En peor es por el Por el anillo que traes No traigo el anillo Puesto Si No mira Tengo el anillo De hierro No tengo ni siquiera El anillo De la suerte Joder Ando top pro Ando top fuerte Venga más con el veneno Dejenme en paz Me tienen contra mi Ya me tienen envenenada Hasta la polla Me tienen envenenada Literalmente me tienen La polla Como pata de perro Envenenada Me van a matar Si no me apuro A ir a un punto guardado Vamos a guardar aquí Justamente Pero bueno chicos Voy parando el episodio Justamente aquí Ojalá les haya gustado Este video Porque me estoy pasando De puta madre Ahora si ya estoy ganando El juego otra vez Con más ganas Los spoilers Me los voy a pasar Por el pene Ojalá penetren A la hijo de puta Que le gusta hacer spoilers Espero que llegue su mamá Y lo agarre con la chancla Y que le pegue 486 putazos Con la chancla Desde que toque el piso El cabrón No se puede grabar Pero un putazo Pum Va a saltar en el aire El cabrón Y luego a la mamá Le va a hacer un combo Bestial De 500 golpes Y lo va a matar Con la chancla El último golpe Lo va a dejar moribundo Para que diga Que se cayó por las escaleras O algo así O el de ayuda Ya saben Pero ya saben Si te gustó este video Perdona apoyarme con un like Suscríbete Si te gustó Sígueme en Twitch Todos los días Al igual que en YouTube Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook Como en Twitter Y si nada más Les hablan peor Que tengan 60 días Nuevos sesenta videos Chicos Hasta pronto Ya saben 50 likes Desbloquear el siguiente episodio Y muchas gracias A los miembros del canal Que son los siguientes Papá Hasta pronto Una de la pagada Que son los siguientes